Un saludo para la Radio Latina Estoy ready con MKS que es uno de todos mis niggas Mucho flow, mucho love para toda la Argentina Mostrando lo que hago que sale muy bien si va con rimas De la Radio Latina cayendo desde el cielo directo para la Argentina No sé qué piensan las minas, solamente sé que tengo trofeos puestos en la vitrina Le pediría que me suban el beat porque no puedo escuchar ni mis propios pensamientos Pero tengo esta buena habilidad de perderme entre medio de la niebla y también de este tiempo Dinos pueden escuchar mi pensamiento Pero saben bien que cuando hago esto no le miento Todos lo saben, my man, my man, que tengo demasiado talento Yo ando caminando bien, bien y a yo todo lo veo lento No lo veo lento, tampoco lo veo violento Solamente sé que hago lo que quiero, piso el cemento Me estoy volando con el viento, por eso no pierdo el tiempo Solamente tengo mi conocimiento y el resto no me interesa No tengo ningún condicionamiento Tengo buen pelo por mi acondicionamiento Es lo que siento, hacer buen rap todo el tiempo Cristiano Ronaldo está aprobando, este es clear man, este es clear man Vivito yo sigo rapeando hasta el día en que, hasta el día en que Yo quede muerto, tiro en una fosa Brother te lo explico, va prosa por prosa Estos tipos viven, ven las mariposas Ven que la vida al final no es color rosa No, 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 no es color rosa Se me parte el coco, que es lo que pasa Yo no creo que Cristiano Ronaldo tenga mi hopo Vos estás loco, no se parece ni de cerca ni de lejos Yo mirándome, peinándome, hopo dentro del espejo Lo que yo quiero hacer y lo hago ahora de pendejo No se que me va a deparar cuando yo llegue a viejo Que me va a deparar cuando sea viejo No lo se, yo igual disfruto pendejo Ey, ey, me vivo así Estos tipos lo hacen como quieran, escúpenlo allí Yo lo sigo haciendo, me sale todo en vivo Y algunos pecas dicen que todo mi sonido Los está dejando, todo el rojo vivo Papi sigo solo, siempre estoy en vivo Meta fútbol, meta fútbol, quiero fútbol Con el fútbol ya he jugado, ey Con el partido definido y ganado, tengo tres goles metidos Y no me importa, voy acertando todos los que yo quiero Los goles van directo para los ángulos Siempre gano los partidos superando mis cálculos Es por eso que juego mejor de lo que yo quiero Después de jugar encima me dan dinero Me dan dinero, bro, ¿qué tal? Facile en la cacha a la Legman Y esos fecas ya no pueden más Meto goles, solo voy a ganar Papi siempre voy directo Esto viene clásico como Shevchenko En el Milan siempre va de nueve No me pueden ganar y esta rima llueven Llueven, llueven, llueven Estoy jugando la pelota Cada golpe hago y cada golpe son perfectos Tirando pelotas o desde la banda izquierda Como Acuña para abajo y con efecto Eso me gusta más, yo lo estoy pisando en la cancha Porque me siento maradona gambeteando estos insectos Y ellos piensan que yo no sé jugar Pero la mano de Dios está conmigo y no tiene defectos La mano de Dios, la mano de Dios Guarda ese aquero, se va veloz Papi lo hago como quiere un Ferrari Atajo penales con los ojos cerrados Utari, ¿qué me van a decir? No me ganan a mí, soy el MVP Le pego tres dedos, la y Roberto Carlos Lo puse en un tema, yo voy a contar lo que le pasa a esto ¿Qué le pasa a esto? Ah, contar lo que tengo en la mente Que tengo adelante mío Un hincha de indes ingente ¿Qué puede decirme la gente? Si sabe que ganamos siempre Al menos tenemos el ambiente La gente más piola y estadio caliente Ay, ganamos siempre, dice Mauro El último partido negro que pasó No hace falta que lo diga Si total lo sabe en la radio latina Ey, lo dijeron en la noticia Lo soltaron ese día de primicia La señorita no le pudo ganar No voy a lacer de Racing, no van a ganar Es una mala pasada Perdimos en una mala jugada Por lo menos critica a mi equipo y a mi gente Cuando vos tengas la cancha terminada Mientras tanto sin cancha Sos como Don Quijote sin Sancho Risas 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 Cuando quedes sacó Mi espelore La luz Adiós La luz La luz Antigua Suena